Cuántos sueños has tenido y por miedo no has seguido El camino que te lleva a ser realidad Solo piensa un instante, nunca mucho fue bastante para ti Ya no sé por qué razones, te has quedado en ilusiones No me digas que no hay tiempo y te eches atrás Quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado, tú y yo Porque no quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo perder En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente A tu lado encadenado Cada noche te he buscado y en mis sueños te he encontrado Me despierto en un instante y tú ya no estás Yo quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado, tú y yo Porque no quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo perder En mi vida no hay más salida, en mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente No puedo ser tu lado encadenado No quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo perder No puedo vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo perderte, me quiero morir si no puedo perder En mi vida no hay más salida, en mi vida no hay más salida Porque no quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo perder En mi vida no hay más salida, en mi vida no hay más salida No quiero morir si no puedo perder No puedo dormir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente Y ya sí, vamos a correr si no puedo perder No puedo pensar, en mi vida no hay más salida, me quiero ponerte No puedo decir, en mi vida no hay más salida Puedo vivir sin la madre